Cosido y crudo Los puntos en los que la civilización entra en contacto directo con la naturaleza implican la institución de la cartografía como un medio de dotar de lugar y proporción a las interacciones entre fuerzas artificiales y naturales. Con su anterior representación del mapa y la bandera de su país a través del medio aparentemente rústico de ramas de árbol, el artista cubano cacho Alexis Leiva describiría un ámbito ficticio donde el despliegue de símbolos nacionalistas parecía armonizar plenamente con los procesos naturales que estaban en el origen de sus materiales. La ambigüedad que brota de esa yuctaposición es intencionada por parte del artista, pero más que apoyarse en subrayar ciertos contrastes tópicos entre lo natural y lo artificial depende de reconocer el Estado y sus mitos ideológicos como meros derivados de procesos naturales de mayor enlace. En sus obras más recientes, con formas múltiples de barcas, Cacho aborda indirectamente los problemas de exilio e inmigración que siguen afligiendo a nuestra nación cuya cultura se define cada vez más en términos de su aislamiento relativo al resto del mundo. Dan Cameron, Cocido y Crudo, Museo Nacional Centro de Artes Reina Sofía, Madrid, diciembre de 1994, marzo de 1995. Gracias. 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 Gracias.